¿Qué tranza mis drugos? Pues como me podrán escuchar, tengo la voz de Enrique Rocha. Es que he andado muy enfermo, de la garganta me enfermé por los cambios de clima, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Entonces tengo así la voz desgastada, pues, por andar entrando al calor, al frío. Bueno, entonces, pero quiero contarles una breve anécdota paranormal que me sucedió. Ya saben que yo he sido amo de llaves, este, ayudante en quirófano, en hospitales, en todos lados. Entonces, les vengo a contar algo que me pasó en la clínica 2 del IMSS, aquí en Aguascalientes, en la de San Luis. Entonces, muchos la han reportado a esta, es una mujer la que se aparece, enfermeras, enfermeras han dicho que la han visto como hasta con manchas de sangre. Yo, la verdad, no la he visto más que o desnuda, o como con una batita bien pegadita, o una sábana como sucia, enredada y la va arrastrando. ¿Cuántas veces me pasó? Me pasó tres veces. Una en el elevador, llegaron unos pacientes en emergencia. Entonces me hablan de que si les daba acceso, porque iban a entrar, entonces necesitan abrir varias puertas y, pues, yo amo de llaves. Entonces los está esperando en el estacionamiento. Entonces en el estacionamiento, está el elevador, para llegar directamente en dado caso a esta emergencia. estaba oyendo el elevador cerrado estaba llorando una mujer otra vez el llanto hasta que le pico pasa el elevador no, no había nadie, nadie dije, ay hijo de su puta madre pero lo ve ahí y solote, imagínate yo pinche una de la mañana y solote en el estacionamiento de la clínica estás oyendo ahí, no mames se utilizaban hasta los pezones esa fue la primera pero no la había visto después estando yo ahí cotorreando con las de la cocina y caminando y haciendo mi pendejo en la madrugada me hablan oye pues están las luces prendidas de tal lado donde están los consultorios entonces ahí voy y en efecto estaban prendidas entonces las empiezo a apagar y la del fondo o sea, ahí de cuenta para que entiendan el pasillo de varios consultorios entonces los fui apagando hasta llegar al otro lado y cerrar cuando llego al otro lado en la orilla empiezan a prender las luces hasta donde estoy yo o mames me quedé así como de que pedo pero como siempre les he dicho he sido como más lógico y que no habrá un falso que por eso se están encendiendo y muchos reportaban que las dejaban prendidas y que eran unos pendejos los de la noche y me dijeron joder, hay un falso a ver, está fallando algo y se encienden pues ahí voy de nuevo apagaron, me metía mano metía mano metía mano metía mano y ahora sí ahí voy de nuevo en la escalera final para allá bajar el volteo y se encienden de nuevo entonces yo sí dije debe de haber un temporizador que las está haciendo en CTF entonces dije, ah que la verga ahí voy de nuevo y si le están cachando, ah como está el pedo entonces ahí voy de nuevo voy hasta allá cuando llego y abro el final abro el consultorio para pagarle la luz chinga tu madre no veo la vieja así agarraba su sábana viéndome estaba como paniqueada llorando, está llorando nomás di como que se quería parar no, no mames le apague vete a la verga no, ya dejé prendido y me fui dije, no mames, por donde entra por donde llegó, si pues ahí estaba yo todo el tiempo no, no mames, pinche pedote culero, pedote y la siguiente que la vi ay wey, me está empezando a erizar la piel nada, vayamos a invocarla entonces la siguiente vez que la vi me metí a lo que antes era un consultorio que ya estaba abandonado como de dentistas porque están los muebles de los dentistas pero están cubiertos con plásticos y otras pendejadas era como bodeguía de muebles ahí me gustaba llevarme mi cena chachas y como entré a mi mi pesedita me jugaba y me hacía pendejo y me perdía entonces una de esas pues me quedé como solo quedarme aquí estaba dormido muy bien entre pinche pleas de cuenta y iba a ver y tenía la lucescilla prendía comodita la caja de repente escucho que rechina la puerta y ya como que ya entre medio azul y buenas noches volteo y veo que está la vieja la misma de aquí desnuda me apaga la pinche luz y le cierra pero como había luz afuera imagínate me quedé oscura como idiota viendo 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 ahí por la pinche puerta como una vieja me va encerrando encuerada y todavía la veo por los paneles porque hay como unos paneles medio transparentos todavía la veo que por ahí pasa la culera se va no mames estaba pegado a la silla estaba que quería moverme y no podía loco como idiota y hasta que pude me levanto abro no pues pinche pasillo solote no había nadie luego luego fui y le comenté a la que se veía una chava que estaba ahí encargada de varios guardias y le dije oye no pasó nadie no pues aquí no pasó nadie pues tendría que pasar a huevo no nomás me sacó un pedote y con eso los dejo para que piensen y cuando vayan a la clínica 2 estén ahí medio atirantes y oye en un llantito así estén abusados mi drogor así que déjenme voy a descansar que ya no aguanto la garganta estos cambios de clima de clima locos entonces ya saben déjenme en sus comentarios sus dudas todo todo les agradezco que ya pasamos los mis suscriptores entonces está chido esto así que mis drogos ahí los dejo y pues pasen la perrón vea ya están los dejo Gracias por ver el video.